Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filosofo Internacional 2.0. Vamos a hablar el día de hoy sobre la famosa carta que dejó la reina Isabel II. Pero antes de entrar en materia me gustaría pedirte tres cosas. Uno, que te suscribas al canal si no lo has hecho, le des clic a la campanita, seleccione la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a esta plataforma digital. Segundo, si te interesa seguirme en TikTok, te lo agradecería mucho. Mi cuenta en TikTok es arroba filósofo77usa. Tercero, si estás interesado o interesada en estudiar de manera autodidacta desde tu casa, haciendo cursos online, cursos que generan dinero, cursos que casi nadie está haciendo y que puedes especializarte, puedes sacar un arte, desarrollar un arte, te recomiendo pues entonces que visites el enlace que te dejo en la descripción. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, debes ver el video que está allí. Si estás fuera de esos tres países, va a ser fácil. Simplemente entra, miras el curso que te interesa, miras el contenido y listo, vas a comprar. Ok, los cursos son pagos pero tienen un descuento especial, así que aprovechen la temporada de descuento que no sabemos si pueden ser dos o tres días o lo cambien rápidamente. Perfecto, son cursos que yo te garantizo que son excelentes. Bien, vamos a entrar en materia y es que ya han pasado varios días de conocerse la muerte de la reina Isabel II. Se han conocido muchas historias sobre la soberana y familia real. Elizabeth Alexandra Mary, que será el nombre de nacimiento de la monarca, dejó una carta, una carta que escribió, pero dejó una orden específica. Esa carta no podría ser leída hasta el año 2085. El hecho parece ser sacado de una película, pero así lo verificó la prensa británica y personajes del gobierno, sí señoras y señores. Para entender el origen de la carta es importante hablar del Queen Victory of Sydney. Un monumento que se construyó en 1898 y que honra el jubileo de diamante de la bisabuela de Isabel II a la reina Victoria. En 1986 la estructura volvió a ser noticia cuando una empresa de Malasia firmó un contrato para arrendar el edificio durante 99 años, tratado que culminará en el año 2085. Según el New York Post, la soberana más longeva de la historia del Reino Unido, escribió una famosa carta en el mismo año en que se conoció el contrato, y dejó estrictamente ordenado que sólo se debe abrir hasta el año en que finalice dicho contrato. El escrito ultrasecreto estaría dirigido a los residentes de Sydney, Australia, pero será el alcalde de la ciudad quien tiene la tarea, o tendrá la tarea, de leerlo. En un día adecuado para ser seleccionado por usted en el año 2085 después de Cristo, podrá abrir este sobre y enviarlo a los ciudadanos de Sydney como mi mensaje para ellos. Según el medio Seven News Australia, ni siquiera el personal que trabaja con la Reina sabe el contenido de la carta, pues está guardada dentro de una caja de vidrio, ubicada en un área restringida de la parte superior del mismo edificio en cuestión. Entre las suposiciones que desde ya se hacen los ciudadanos y fanáticos de la monarca fallecida, se contempla que en el escrito la Reina solicite que el contrato continúe, y que el edificio permanezca seguro. También se habla de algún agradecimiento de la soberana hacia los residentes que han defendido el edificio por tantas décadas. Bueno, es un gran misterio, nadie sabe qué pueda pasar, que diga esa carta, tocará esperar al 2085. Si es que estamos vivos para aquel entonces, ¿no? Si es que llegamos a ese momento. Bien, me voy a despedir, señoras y señores, recordándote que si deseas de verdad aprender un arte, te dejo la información en el enlace que está en la descripción. ¿Ok? Puedes ganar dinero aprendiendo un arte. Pega primero, pega dos veces. Bendiciones para todas y todos. No olvides, dedito arriba.